Hola mis amores, espero que estén muy bien, yo soy Jansi y bienvenidos un día más a mi canal, bueno, a nuestro canal. Mis amores, estoy súper contenta porque el día de hoy es el primer video de una nueva serie que vamos a estar teniendo aquí en el canal y la serie se va a llamar ¿Qué hay en mi Ipsy Bag? o Abriendo mi Ipsy Bag, aún no lo tengo muy claro. Y ese va a ser el nombre de la serie porque cada mes voy a estar abriéndoles un paquetito como este, que es mi Ipsy Bag y el día de hoy vamos a ver qué me vino aquí. Y para los que no saben qué cosas, Ipsy, Ipsy es una marca de maquillaje, pero ellos tienen la opción de una suscripción mensual que por 10 dólares al mes te mandan 5 productos de maquillaje y lo cool de todo esto es que tú puedes elegir las marcas que quieres que te manden. Yo por ejemplo elegí Sephora, pero por supuesto, elegí Sephora, elegí Marc Jacobs, elegí Smashbox, elegí, bueno, todas las marcas, Tarte, elegí Tarte, elegí muchas marcas que a mí me gustan y así voy a recibir cositas de ellos. En esta página, cuando tú haces la suscripción, ellos como que te preguntan tus cualidades, el color de tu pelo, el color de tu piel, como para que ellos no te manden un producto que tú no puedas usar porque no te vaya bien, según tú, llegó el momento. Así que sí, vamos a ver qué hay dentro de mi Ipsy Bag. Bueno, esta es la bolsa de octubre, yo estoy suscrita desde septiembre, pero hubo un pequeño problema y la de septiembre nunca llegó. Entonces, ellos lo que hicieron fue que no me cobraron la de octubre y me la mandaron, entonces ya voy a empezar como a pagar la suscripción a partir de noviembre. Y llegó el momento, ella te llega así, esto es un plastiquito, un papel plástico así, es rosadito, se siente súper rico. Y por aquí atrás lo que trae es como la información mía y ya, vamos a abrirla. Como ven, está totalmente sellada, miren, no les miento, está loca por abrirla y nunca lo hice. Pero bueno, creo que debí haber traído tijeras, pero bueno, vamos a usar la fuerza bruta. Así, ¿ven? Así se abre. Y cuando la abres, se ve así, bueno, no creo que vea mucho ahí. Bueno, ¡ay, está la bolsa! ¡Qué emoción! A ver, lo primero que veo es... ¡Oh, my God! Y este está aquí. ¡Oh, my God! Es de Urban Decay, así es como se ve. Y por aquí atrás, así. Y es un lápiz. Para los ojillos. ¡Oh, my God! ¡Qué lindo! Miren, esas son como todas las gamas de colores que tiene esta colección. Y aquí está el mío, que yo creo que es negrito. Está aquí, espérense que no lo puedo sacar. Mírenlo aquí. ¡Ay! ¡Sal, por favor! ¡Ay, voy a romper esto! Ya, miren. Por aquí abajo. Tienen muy buen tamaño. Es así. Miren qué lindo. De Urban Decay. Abrete el sésamo. Así se ve. Y vamos a hacerle un swatch. ¡Oh, my God! Literalmente lo que le hice fue así. Una pasadita. ¡Oh, my God! Como pigmenta. Y es súper suavecito. Súper, súper suave. Me encantó. Y bueno, ahora sí. Aquí está la Ipsy Bar. ¡Ay, qué linda la bolsita! La amo. O sea, la suscripción es dentro de esta bolsita. Ahí es donde te ponen los productos que te llegan. Y miren qué linda. Miren. Es rojita. Y aquí tiene un... Un murciélago. Miren. Yo creo que es como por Halloween. Como... Ellos cada mes te mandan como la temática de ese mes. Va a caer la redundancia. Entonces como por Halloween mandaron esta que es rojita. Y tienen una cosa de esta. Un bicho de esto con él. Un murciélago. Así se ve. Es rojita y tiene como textura de florecita. No sé si la pueden ver. Y aquí dice Ipsy. Y vamos a abrirla. ¡Chau, chau! Estaba feliz. ¿Sí? Ok. Vamos a ver. Me llegó una tarjetita así. Ahí es lo que dice. Y por aquí atrás así. Pero no quiero leer tarjetas ahora. Y lo primero que veo es esto de aquí. Es una cremita creo. Vamos a ver. Dice que... Oh, wow. Dice que sirve para una intensa hidratación. Dice que es para la piel seca. Y sí. Es una crema. Como que te súper repara la piel. Wow, wow. Me gusta. Y es de la marca... First Beauty. O algo así. No sé muy bien cuál es la marca. Pero es esta de aquí. Vamos a abrirla. Está selladita. Vamos a ver cómo se siente. Miren. Tiene textura de una cremita normal. Ay, yo no sé qué huele porque yo no huelo. No sé. Vino esa cremita. Vamos a ver qué más hay en la bolsita. Ok. Lo siguiente que veo es esto de aquí. ¿Ven? Dice Dirty Little Ciccarette. Vamos a ver qué es esto. Una sombra. Ay, Sharon. Miren aquí. Y es de la marca. ¡Ah! 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 Descansa en paz. Pero es que venía rota. Venía rota. Miren. ¿Really? Bueno. Así es la sombrita. Vamos a hacer un swatch. Así es como se ve. Oh, wow. Es metálica y pigmento mucho. Y el swatch aquí. ¡Wow! El pigmento es súper lindo. Me gustó. La tapita vino rota. Pero bueno. Vamos a ver qué más hay. Lo otro que me vino es esto de aquí. Esto es para las cejas. Esto de aquí es para las cejas. Y se abre así. ¡Ay! La puntita es súper finita. Miren. Súper, súper finita. Súper finita. Pero súper literal. Ah, pero trae bastante producto. Miren. Trae bastante. Súper buena. Vamos a ver el color del lapicín. A ver de qué colore. Voy a hacer un swatch aquí. Uy, es muy cremosito. Sí, este me va a venir bien para mi color de pelo. Es este. Súper bien. Y lo otro que me llegó fue... ¡Oh! ¡Ya muero! ¡Ya muero! Me llegó esto de Tarte. Y es una máscara de pestañas. Miren. Así se ve. Una máscara de pestañas. Y sí, eso fue lo que me llegó. Me llegó la máscara de Tarte. Me llegó el lapicín negro de Urban Decay. Me llegó esto de aquí de cejas. Me llegó una sombrita. De todo lo que me mandaron, lo que más me gustó fue... El lápiz de Urban Decay. Está súper cremoso y pigmenta. Perfecto. Me encantó el lápiz. La máscara de Tarte. No la he probado. Por eso es que me va a encantar. Porque yo amo Tarte. La máscara me gustó. Y la sombrita. Pigmenta súper bien. A pesar de que se rompió. Eso no estuvo tan bien. Pero bueno. Vino súper rota. Súper rota. Pero bueno. La sombrita está bien. Está muy linda. Y esto de cejas también está bien. Está bien. Y la cremita es que yo no soy fan de las cremas. Yo especifico que me mandaran maquillaje. No cremas. Pero bueno. Para hidratar la piel y todo eso lo voy a usar. Ya que me la mandaron la usaré. Y sí, mis amores. Eso fue todo el video por hoy de Abriendo mi Ipsy Bag. Espero que este video les haya gustado muchísimo. Porque van a estar teniendo un videito parecido a este. Bueno. Sí. Como este. Una vez al mes. Cada vez que me llegue la bolsa del mes. Voy a estar abriéndola con ustedes. Y esta fue la de octubre. Así que esperemos que cuando me llegue la de noviembre. Octubre no me... Sí. Espero que cuando llegue la de noviembre no pase como esto. Que me vengan cosas rotas ni nada. Y espero que no se demoren tanto en mandarme la bolsa. Y si este video te gustó no te olvides de regalarme un like. Y suscribirte a mi canal por ahí abajito donde dice suscribirse. Recuerden que tengo redes sociales que son Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat. Pues todas me encuentran como Yansi Arencibia. De todas formas te voy a dejar el enlace directo a todas mis redes sociales en la cajita de información. Y coméntanme por ahí abajito si les gustó este video. Si les gustó la nueva serie del canal que va a ser Abriendo mi Ipsy Bag. Así se va a llamar. Abriendo mi Ipsy Bag. Y coméntenme si les gustó. Qué videos quieren que suba. No sé qué. Denme ideas. Hagan lo que quieran en los comentarios. Los amo muchísimo. Y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!